Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Así que muchachos, nos vamos con Falta Otro en el Barrio del Rookie. Oye, que lo que es. Sopa, ey, cuarearon a máximo, loco. Ey, que sopa hermanito. Ey, despierta, no te duerma, freno. Para un taxi, loco. Eh, freno, no te duerma, no te muera. ¿A dónde irán? Cuando se va La voz del rock, ¿verdad? ¿Con quién están? Cuando se va a jagar Si a Falta Otro en el Barrio, Prio, Prio Bro, qué buena esa transición hasta llegar, ¿no es cierto?, como a donde rompe el beat ya. Cuando se va a jagar Ya Falta Otro en el Barrio, Prio, Prio. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo, yeah. Hoy Falta Otro en el Barrio, Prio, Prio. Y de su brazo no pudieron quitarlo. Quiere entrar parqueando con la que indecente. Bro, los dibujitos están bien hechos como explicando la historia de lo que va pasando, bro. Y ahí ya están hablando de la 9, ¿no? De la 9 milímetros. Quiere entrar parqueando con la que indecente. ¿Quién es esa dama a la que le llaman nueve? Estaba con ella, yo también me alejé, que, que. Porque en una vuelta casi me llega a envolver. Ya que a mí no pensaba que ahí la querés de luz, la muerte. Abre la mente que te ha dado el Señor, la última barrita. Abre la mente que te ha dado el Señor, la última barrita. Prio, 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 ¿qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Hoy Falta Otro en el Barrio, Prio, Prio. Y de su brazo no pudieron quitarlo. Bro, escuchando el corito de ese tema, Falta Otro en el Barrio. Bro, lo que está pasando últimamente acá en Chile, hermano, en Coquimbo, en mi región. Porque lo de Santiago es normal, Juan, que se vea temas de asalto y de asesinatos. Pero acá en la región también han habido algunos sucesos, bro, de muertes y bastante últimamente. Y este tema me hace recordar eso. O sea, los familiares que pierden a estas personas son las que más sufren al final. Y si no me equivoco, yo vi a un niño, el de la tienda venía a apagar de balas, de las gavas que la mamá. Inocente, weón, que quedan atrapados en tiroteos, ¿no? Bro, insisto, qué crudeza de tema. Y no deja de reflejar el día a día en muchas partes, insisto. Estos temas es lo que está cantando de las balas locas, ¿no?, que se le llaman acá en Chile, que se llevan a inocentes de paso. Hoy falta otro en el barrio, bro, bro, que pasó, vino la muerte, a buscarlo, soy yo no lo sé que pido. Hoy falta otro en el barrio, bro, bro, mira a mí cómo me duele, contalo. Esta es la escena, la canaballo en la bodega donde Marcela. Hay un demente que está comprando lleno de prendas. Pasa el cañón, chequeemos el área y demos sorpresa. Bueno, suerte. Él no lo piensa, como en la guerra, va por sus botas con ver de tela. Van conversando muy suavemente por la escalera. Y uno le dice si se resiste, pues no se quiera. Dos policías van caminando la misma calle por la otra acera. No se esperan de nada. Las dudas miradas siguen de largo, nadie sospecha. Que Satanás tomando control, poniéndole de enraga. Y cuando llegan al lugar, rápida y fríamente, toma la nueve su lugar. Grita que el que la porta, si no la quieres oír sonar. En contra de tu cráneo solo debes cooperar. Y el atrevido le entregó todo cuanto tenía y por su vida suplicó. Digo, tengo una hija, no me maten, por favor. Y por algún motivo, quien robaba lo entendió. Ok, a ver, aquí queda claro que el que está saltando por lo menos esta parte de la historia tiene sentimientos, ¿no? No lo está haciendo por maldad o por... Más que nada creo que es como por obligación. Porque si lo está entendiendo, poniéndose en su lugar, ¿no? Por favor, y por algún motivo, quien robaba lo entendió. Tiene que tener hijos igual. Se dan la vuelta y van sonriendo, gritando triunfo por la escalera. Cuando de pronto suenan disparos y balas llega. Era la nueve del desbogado que ya no esperas. Claro, le perdonaron la vida, pero él no perdonó a los que lo habían asaltado. Va, bro, me pareció muy familiar a una noticia que vi hoy día, hermano. Que además vi hasta el video de una persona asaltando a otra. Que él no se resistió en ningún momento. Le entregó todo, celular, billetera, todo. Y el tipo le dispara igual, hermano. A sangre fría, bro. O sea, le entregó todo. En ningún momento se resistió, bro. Y... ¿Cómo está la cosa, hermano? Ahora... Ya falta otro en el barrio, brío, brío. ¿Qué pasó? Vino la muerte a buscarlo. Hoy falta otro en el barrio, brío, brío. Mira, Frank, cómo me duele, contalo. Cómo me duele, contalo. Además la voz del rookie, bro. Cómo me duele, contalo. 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 Ahí estaba el Wildland Rookie. Falta otro en el barrio. Temita que salió elegido, ¿no? Cierto, a las votaciones de los días martes y día jueves en el canal de Tomigo Diablo por la plataforma morada. Hermanitos, espero que hayan disfrutado. Como siempre, tema duro. Tema que no deja de ser cierto, ¿no? La cruda realidad que tenemos el día a día, hermano. Y nada, tema que hace pensar un poquito las cosas muchas veces. Ahí estaba el Wildland Rookie. Falta otro en el barrio. Por mi parte, me despido. Tomigo Diablo se despide. Adiós.